¿Qué son sus nombres? Mario González Memo Jauregui Humberto Esperón ¿Cuándo es su evento Mario? El 2 de diciembre En la UVM de Lomas Verdes Ahí los esperamos de 10 a 4 de la tarde Ojalá ahí se puedan traer sus automóviles, exhibirlos Y si no, vengan a visitarlos ¿Qué tipo de autos podemos ver ahí ese día? Autos antiguos de 1991 para atrás Vamos a tener muchos autos, mucha variedad Todas las marcas, coches europeos, americanos, japoneses, de todo ¿Cómo los pueden localizar en las redes sociales para que busquen el evento? ¿Que lo sigan o cómo se inscriben? Los pueden contactar a través de Facebook Y a nuestro teléfono 554986-3365 por Whatsapp Ahí se pueden registrar Cualquier duda me pueden hablar personalmente Un mensaje para nuestro programa Que la máxima velocidad nos acompañe Muchas gracias 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 Gracias